En mi corazón, en mi débil ser, lávame en tu amor. Dile, Señor, con tu gracia, ven en mi corazón, en mi corazón. Dile que en mi débil ser, oh Señor, mi débil ser, lávame en tu amor. Lávame en tu amor, oh, con tu gracia, ven, oh Señor, con tu gracia. Ven y rescata mi alma, dile, Señor, con tu gracia, lávame en tu amor. Oh Señor, en mi corazón, oh Señor, me siento débil, ven y rescátame, rescátame. Oh Señor, en mi corazón, Señor, oh Padre, yo necesito que tomes mi débil ser. Padre, yo te pido que me laves con tu sangre, preciosa sangre. Oh, con tu gracia, ven, Señor, y aunque no haya fuerza en mí, yo te alabo. Y aun cuando no tenga voz, dile, Señor, yo te alabo como quiera. Y aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte, aún más fuerte, aún más fuerte. Tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré, oh Padre, tu alabanza cantaré. En mi dolor, tu alabanza cantaré, en medio de mi situación, tu alabanza cantaré. Dile, Señor, tu alabanza, tu alabanza cantaré. Oh Señor, tu alabanza cantaré, oh Señor, tu alabanza cantaré. Si Él no sienta estar, aún más fuerte, 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 Señor. Tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré. Oh Señor, tu alabanza cantaré, oh Señor, tu alabanza cantaré. Oh Señor, tu alabanza cantaré, oh Señor, dile, Señor, yo cantaré, yo adoraré, yo cantaré, yo adoraré, Señor. Tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré. Yo no sé si hay alguien que pueda decirle al Señor, es que en medio de mi proceso, Señor, solo tu alabanza, solo tu alabanza, Señor. Yo no sé si hay alguien que pueda decirle al Señor, yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré, yo adoraré. Yo sé que en este live, hay una persona que quizás le diga al Señor, por qué tengo que pasar por esto, por qué tengo que pasar por este proceso, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento. Señor, es que tú no ves tus lágrimas, es que tú no escuchas mi clamor, no escuchas mi oración. Pero yo necesito que tú entiendas que el Señor te está escuchando, el Señor te está mirando, el Señor te está oyendo todo lo que sale de tu boca. Cada lágrima que brotas, cada oración que tú le haces, cada intercesión que haces, el Señor te está escuchando. Tú no estás solo, tú no estás sola, el Señor está ahí. El Señor está agarrado de tu mano, pero Él necesita que tú confíes, confía en el Señor, confía en el Señor, confía que Él tiene, Él tiene en sus manos tu vida. Él no va a dejar que nada malo te pase. Y por eso es que yo le digo al Señor, que aunque en medio de dolor, te alabo. Oh Señor, en mi situación, yo te alabo. Y aunque yo no entienda, aunque yo no entienda, aunque yo no entienda, aunque yo no entienda, tú alabanza cantaré. Oh Señor, tu alabanza cantaré. Oh Señor, tu alabanza cantaré. Oh Señor, tu alabanza cantaré. Hay alguien que puede adorarlo y dile, tu alabanza cantaré. Oh, tu alabanza cantaré. Gloria a Dios, levanta tus manos donde sea que estés y dile al Señor, Padre, aunque yo no entienda el porqué, aunque yo tenga mil preguntas, Señor, aunque tenga millones de dudas, Padre, hasta aquí llegó, Señor. Hasta aquí llegaron las preguntas, hasta aquí llegó la duda, hasta aquí llegó la inseguridad, Señor. Yo voy a confiar, yo voy a confiar en ti, Señor. Suelto, Padre, mis cargas y las pongo en tus manos. Trabaja en mí, Señor. Dile al Señor, trabaja en mí, Padre. Quiébrame, Señor, rompeme y hazme de nuevo. ¡Guau, guau, guau! Y hoy con mucha pena vengo a ti. ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Padre! Mi vida ya no aguanto, poco a poco me alejé, y de la novedad yo me aparté. Para mucha gente la soledad ha sido su cobija, pero te dice el Señor, si me extrañas, vuelve a mi presencia. Vuelve a hablar conmigo, yo quiero tratar contigo, yo quiero tratar contigo. Si la soledad ha sido tu cobija, si la soledad ha sido tu único respeto, el Señor te dice, vuelve a hablar conmigo. Vuelve a hablar conmigo, vuelve a hablar conmigo, vuelve a mi presencia, yo quiero hablar contigo. Hay cosas que tengo que tratar contigo, vuelve a hablar conmigo, arrodíllate y dile, Señor. Yo te extraño, te necesito, yo te abono, yo te amo. Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento protestado, y Señor, a veces yo no entiendo lo que pasa, pero tú entiendes lo que pasa. Y es necesario, es necesario, es necesario, es necesario, pasar por ese desierto, pasar por ese fuego, y ser guardado como el oro. Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado. Aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro, soy una vacía quebrantada, y hoy yo me pongo en las manos del alfarero. Señor, haz conmigo como quieras, rompeme y hazme de nuevo, Señor. Dile, rompeme y hazme de nuevo, rompeme y hazme de nuevo, hazme de nuevo, hazme de nuevo. Rompeme y hazme de nuevo, yo necesito ser, yo necesito ser transformada, yo necesito ser quebrantada. Porque para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarte, para ser inquebrantable, tú tienes que pasar por el proceso, para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarte. Oh, primero Dios tiene que trabajar en ti, para entregarte lo prometido, para darte lo que tú dijiste, Señor, eso es mío, para entregártelo, para dártelo en tus manos. Oh, que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, el tiene que quebrarme, Señor, tú tienes que quebrarme. Woo! Ay, 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 ay. Puedes decir, Señor, ya no voy a resistir, ya no voy a empujarte, ya no voy a correr, ya no me voy a esconder de tu Señor. Aquí yo estoy en tu presencia Rompeme y hazme de nuevo Rompeme y hazme de nuevo Rompeme, rompeme 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 Rompeme, rompeme, rompeme Dilo conmigo, Cristo le da forma a este barro. Señor, aunque no entienda lo que pasa, tú le das forma a este barro. Imagínate en las manos del barro. Imagínate, Él encuentra esta vacía que está llena de grietas, llena de hoyos, de rotos, llena de scratches, de arruñones. Una vacía que está sucia y que a Él le plazca tomarte, romperte y hacerte de nuevo. Yo no sé si tú entiendes. El Señor me tomó a mí, rota, quebrantada, en el suelo, agotada. Yo no tenía, no tenía nada que me decía que yo iba a llegar hasta aquí. Yo no tenía la motivación, no tenía el ánimo, no tenía el deseo. Estaba tirada en el suelo en un momento de mi vida. Y yo le decía al Señor, ¿será que tú puedes tomar este corazón roto y hacer uno nuevo? ¿Será que tú puedes tomar esta vacía y transformarla y hacerla hermosa, hacerla bella, segura, confiada, completa, limpia de ti, Señor? Yo no sé si hay alguien aquí que tenga un corazón roto, un corazón que le quiera entregar al Señor. Ríndete ante el Señor, ríndete ante el Padre, dile, Señor, toma este corazón, toma esta vida. Señor, mis planes están destruidos. Todo lo que yo tenía para el futuro, Señor, ya no está, ¿qué voy a hacer? El Señor te dice, no es tus planes, no son tus planes, son los míos. Son los míos. Tuve que tomarte, yo tuve que romperte, tuve que pasarte por el desierto. Pasaste sed, pasaste hambre, pasaste momentos donde ibas a morir, pero el Señor estuvo ahí. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. El Señor sigue ahí, Él no se ha ido, Él no se ha ido de tu lado. Yo sé que hay alguien aquí que estaba perdiendo la esperanza, estaba perdiendo la esperanza. Estaba diciendo, Señor, ¿sabes qué? Llegué hasta aquí, lo suelto todo, Señor. Ya no puedo más, que no escucha. Hoy el Señor te dice, yo te hago nuevo, yo te hago nueva, yo te transformo, yo te cambio, yo renuevo, yo restauro, yo restauro, yo restauro, yo restauro, lo que estaba roto, lo que estaba roto. Lo restauro, lo restauro, lo restauro, hoy restauro, hoy restauro tu situación, tomo todo lo que estaba al revés, y lo pongo en borde. Todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba desordenado, hoy lo organizo en tu vida. Todo lo que te estén con perdido, hoy te lo devuelvo. Lo que el enemigo te quiso quitar, hoy lo pongo en tus manos. Lo que el enemigo te quiso robar, hoy lo pongo en tus manos. Solo confía en ti, confía en ti, confía en ti, confía en ti. Suelta la duda, suelta la duda, suelta la depresión, suelta esa tristeza, suelta todo lo que te agobia. Suelta eso que te aflige, suelta lo que te hace llorar, y comienza a confiar, comienza a confiar, comienza a arreglar, comienza a decir. Señor, yo creo en lo que tú pusiste en ti, yo lo creo. Y hoy, Señor, desanda, desanda todo lo que está, Señor, estancado. Padre, te lo pido, desanda, 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 Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere hoy, que el Señor desante su ministerio, desante lo que está destacado, desante todo lo que estaba, acuantado por el enemigo. Hoy el Señor abre puerta, hoy el Señor abre camino, hoy el Señor abre la puerta, 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 abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, estas puertas que estaban cerradas, estas puertas cerradas, el Señor hoy trabaja a tu favor, el nombre a tu favor, el nombre a tu favor, en el silencio, en el silencio, en el silencio. El Señor está trabajando, el Señor está trabajando, el manda a sus ángeles. Yo no sé si tú sabes, que el Señor manda a sus ángeles para pelear a tu favor, para pelear contra eso, que no te, que no te deja seguir, que no te deja avanzar. El Señor hoy manda a sus ángeles para pelear a las puertas, que estaban cerradas, que estaban cerradas, que estaban cerradas, que estaban clareadas. Oh Señor, yo confío, dile Señor, yo confío. El enemigo te escucha cuando tú le dijiste al Señor, yo confío en ti, eso lo enoja, lo enoja, porque es la duda, es la duda que causa que las puertas sigan cerradas, es la duda lo que causa que no podamos avanzar. Entonces hoy dile el Señor, yo confío, yo confío, yo confío en tus promesas, en lo que tú dijiste, en lo que hablaste sobre mi vida. Yes! Señor, hoy yo confío, en esta palabra confío, en esta promesa confío, yo sé que lo veré Señor, manifiesta tu milagro, manifiesta tu milagro, Señor, dile Señor, hoy confío. Wow, 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 qué poder. Dile, Señor, aunque venga la tempestad, aunque venga la dificultad, aunque vengan las torrentas, los ciclones, los huracanes, Señor, venga lo que venga, lo que enemigo quiere tirarme, quiere poner como obstáculo. Señor, mi enfoque eres tú, Señor, mi enfoque eres tú, enfócate en Jesús, solo enfócate en el Maestro, y Señor, yo sé que tú obrarás en cada vida, en cada vida, en cada vida, Señor. Vea lo que estés pasando, confía que el Señor estará obrando, y verás su milagro, y verás un milagro suceder, verás un milagro acontecer, verás un milagro manifestarse en tu vida. Verás como la enfermedad se sana, verás como hoy serás libre, verás como las cadenas te romperán, verás como tus familias regresarán. Yo no sé si tú puedes confiar, pero hoy activa tu fe, activa tu fe. Dile, Señor. Dile, Señor, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás, aunque no lo veas, Señor, yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás. Tu milagro puede ser que un milagro acepte al Señor, tu milagro puede ser que llegue pan a tu puerta, llegue lo que estés esperando a tus manos. Guau. Sea el milagro que estés esperando, dile, Señor, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás. Esta es la historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer. Sus ambiciones fue llegar a Él y ser lleno de todo su poder, pero lentamente sin darse cuenta. La historia de un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás, yo sé que un milagro hoy harás. ¡Vamos! 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 Desátenlo, desátenlo, dile Señor, desácame Señor, Espíritu Santo, desártame, oh, a alguien que le desate la venta de sus ojos, esta venta que no te deja ver, esta venta que te tiene miedo. Esta venta que te está engañando, alguien que le desate, alguien que le desate, alguien que le desate, oh, a alguien, oh, a alguien, oh, a alguien que le desate la venta de sus ojos, y a alguien que le rompa estas cadenas que te atan, esas cadenas de tristeza, esas cadenas de depresión, esas cadenas de mentira, esas cadenas, esas cadenas, esas cadenas de insomnio, estas cadenas que no te dejan enguar, estas cadenas que no te dejan avanzar, estas cadenas, estas cadenas, hoy se romperán, hoy se romperán, hoy, hoy se romperán, y a alguien que le desate, la venta de sus ojos, habrá alguien que le rompa, estas cadenas que le atan, alguien que le abrace, alguien que le abrace, y que le diga, tú no estás solo, desate en lo, desate en lo, El Señor. Alguien que me abrace, y que me diga que no estoy sola, alguien que me abrace, y que me diga, que yo no estoy sola, habrá alguien que me abrace, y que me diga que no estoy sola, El Señor hoy te dice Tú no estás sola Tú no estás sola Tú no estás sola Yo no te abandoné Yo no te dejé Yo nunca me fui de tu lado Yo nunca me aparté de ti Yo siempre Yo siempre Yo siempre estuve ahí En las noches que llorabas En las noches que lloraste En las noches En las noches En las noches que gritabas y decías Que ya no puedes más Que ya te vas a rendir Y hasta aquí llegaste Que llegó tu fin Yo estaba ahí Yo te escuché Yo te escuché Yo tengo cada lágrima en mis manos Yo estaba ahí Solo esperando Solo esperando Solo esperando Solo esperando Que me dijeras a mí Señor Escucha esto Escucha esto joven Han robado Han robado toda mi alegría Y el mismo joven De cual yo hablo Posiblemente esté mirando Esta transmisión Arrodíllate esta noche Y dile al Señor Señor libérame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!